Hola, mi propuesta es la 4042, instalación de placas solares en los edificios públicos, en este caso en Bicalba, por un desarrollo sostenible y un futuro mejor para todos. Decir que esta inversión se recupera a medio plazo. Por último, pedir que la gente vote propuestas basadas en la educación, formación y dignidad de las personas y desarrollo sostenible, y no basadas en el miedo y la segregación. Gracias.